Vamos a hacer rabo de toro Como ahora estamos en temporada de lidia, temporada taurina Pues vamos a aprovechar Para ello necesitamos un rabo de toro Una cebolleta Tomate Zanahoria Pimiento Las especies son unos cuantos granos de pimienta negra Media cucharadita de pimentón dulce y picante Yo le voy a poner solo dulce porque picante se me ha terminado Seis clavos Media cucharada de nuez moscada molida Y un poco de vino fino Bueno, mientras repicamos todas nuestras verduras Tenemos mientras El rabo de toro Metido en agua para que se desangre Un poco Ya tenemos todas nuestras verduras picadas Y el rabo En el agua con un chorrito de vinagre lechado Para que suelte la sangre Ahora vamos a enjuagarlo Y se lo vamos a agregar A la verdura Bueno, ya lo tenemos en nuestra olla Y le hemos añadido la sal Y ahora le vamos a echar El vino Aceite Aceite de oliva en virgen nuestra Y las especies Y ahora un poco de agua Se ha agregado ya el agua Que quede cubierto nuestro rabo Y lo vamos moviendo Para que las especies y el aceite Se mezclen bien con Con todo Ahora lo ponemos Al fuego Yo lo voy a poner En la olla rápida Voy a ver ahora los minutos que deben estar Le voy a poner Solamente a la mitad del tiempo Bueno, vamos a taparla La vamos a poner En presión máxima Durante 10 minutos En realidad tiene que estar 20 Pero los 10 minutos La vamos a dejar que se le vaya todo el vapor Y vamos a abrir Para ver como está de caldo Y la carne La textura que tiene Si está todavía muy dura O ya está A medio hacer Eso es para que Comprobar Para que no se nos queme Bueno, ya ha empezado a salir el vapor Y a partir de aquí Pues 10 minutos A los 10 minutos Esperamos que se le vaya la presión Y abrimos para comprobar Cómo está Nuestro guiso Ya han pasado los 10 minutos Ya hemos abierto Y hemos pinchado la carne Y vemos que todavía está un poquito entera Y que tiene bastante Caldo Vamos a cerrarla Y ponerla Los otros 10 minutos Que nos quedan Ya han pasado Los otros 10 minutos Y vemos Que la carne Se está separando del grueso Entonces quiere decir Que más o menos Está ya tierno Pinchamos Y vemos que Está ya en su punto Lo que sí tiene todavía Un poco de caldo Y la vamos a tener ahora Con la olla abierta Y a fuego fuerte Para que se nos consume Un poco el caldo Ya lo tenemos Con casi todo el caldo Consumido Veis que tiene poco caldo Todo lo demás Es el fondo de verduras Y la carne Lo hemos apagado Y vamos a dejarlo reposar Mientras Vamos a pelar unas patatas Y las vamos a freír Para ponerlas de acompañamiento Ya tenemos las patatas fritas Nuestro plato presentado Y vemos Veis que se despega La carne del hueso Quiere decir Que la carne está Súper tierna Pues nada Espero que os haya gustado Esta receta